Como les decía, los humedales son como una especie de esponja gigante, así que me conseguí una esponja gigante para mostrarles cómo es que funciona. Ven y tala por favor, acercate, espero que se vea. Esta esponja gigante tiene agua abajo, como podemos ver hay agua, la absorbe, la retiene y después la libera, como cualquier otra esponja. El problema con esto es que hay un negocio inmobiliario que me quiere construir una casa acá arriba, ¿no es cierto? El tema con poner una casa acá arriba es que no se puede, porque el peso hace que se inunde un poquito. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hace la gente? Rellena, me rellena el humedal con tierra. Lo relleno todo, porque no puedo rellenar una sola parte. Entonces, lo rellena todo. Vení, 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 mirá, mirá. ¿Sabés cómo lo rellena? Uno, dos, tres. Tapón. Lo rellena todo, impide completamente el paso del agua. Entonces, te pones la casita y el humedal dejó de funcionar como debe. Eso es un problemón, porque el agua que estaba acá adentro se desvía y se va para otro lado. ¿Para qué otro lado se va el agua de los humedales? Este es otro terreno, otro barrio, pero acá ya había casas. Entonces, de repente, les empieza a llegar el agua de los humedales. ¿Y qué empieza a pasar cuando les empieza a llegar el agua de los humedales? ¡Oh, no! Mirá, se inundó todo. Con un poco de presión, rebalsa el agua como acaba de pasarme acá. Por eso tengo a mi amigo el repasador. Este es el negocio inmobiliario con los humedales. Esto es lo que no queremos que pase. Ahora bien, hay una alternativa que no sé si no estaríamos teniendo en cuenta, no la estamos mirando o qué es lo que está pasando, pero se llama vivienda palafítica. Son aquellas casas o viviendas que están suspendidas sobre un curso de agua, aguas tranquilas, sin corriente, sobre palos o estacas de madera, así como pueden ver en este momento. Y lo que importa es que permiten que el agua siga su curso naturalmente. No es que obstruyen el curso del agua. Esto es importante, porque a diferencia de lo que veníamos viendo, impide el desarrollo de la naturaleza. No tiene que pasar esto. Esto es una buena alternativa. No sé, te la tiro. No sea, te la tiro. Y eso es mejor. Yo he llegado a pensar en el momento y ahora lo que va a decir. Gracias.